hola estamos hoy aquí otra vez con mi mamá ella es lala para los que no lo conozcáis tu nombre qué significa mami mi nombre significa amapola ella es la amapola y bueno hoy vamos a preparar otra receta tradicional armenia en este caso es de garabaj donde hubo la guerra últimamente y bueno queríamos en honor a garabaj también preparar es una es un tipo de pan relleno de un montón de verdes de hierbas es verdad que no podemos preparar esta receta que se llama jengialov haz no podemos prepararla tradicional porque en este plato digamos van más de 60 tipos de hierbas y de verdes de hojas verdes y vamos a prepararlo con las hojas verdes que tenemos aquí en España además os vamos a dar algunos tipos si no tenéis un tipo de hierba podéis conseguir otro tipo de hierba ahora os explicarémos nos vamos a hacer primero la masa en la masa lo que va a es harina agua y sal y por otro lado yo voy a hacer otra masa que va a ser sin gluten porque normalmente se utiliza harina de trigo que aquí tengo la harina de trigo normal la que la que se usa de toda la vida y yo en mi caso porque yo no consumo el gluten voy a hacer una mezcla un experimento tipo de hierba cuando se dice en fruto y el glutenave, harina de garbanzos y soy una mezcla de Bueno, esto es un poco de ganas, tenemos uno de los hielopias y una espesa. Ponemos que lo sacamos, lo vamos a hacer bien. El agua que vamos a utilizar es el agua templada y sal. Sal es poca cantidad de cantidad, más o menos una cucharadita de hambre. de sal. Un kilo de harina y una cucharadita de sal y yo también. Vamos mezclando y vamos añadiendo el agua. Tiene que ser una masa dura, ni muy dura ni muy que se pega, ¿sabéis? Cuando llega el momento en el que ya no se te pegan las manos a la masa, ese es el momento perfecto. Siempre es bueno cocinar con amor y sobre todo si cocinamos algo de masa, con las manos sobre todo. Tenemos hierbas frescas, tenemos cilantro y tenemos eneldo. ¿De dónde conseguir? Pues mirad, de tiendas árabes, hindús, pakistaníes, rusos. Ahí siempre normalmente venden hierbas muy grandes, es decir, con un buen manojo y bastante barato, 75 céntimos un euro como mucho. Luego tenemos aquí, esto no, en la receta original no se utiliza, pero es lo que hay aquí. Vamos a utilizar col kale, que es la col rizada y vamos a utilizar la lechuga, la escarola, que es así también rizadita. Luego, muy importante, tenemos espinacas, también podéis utilizar las hojas de la acelga y también podéis utilizar las hojas de la remolacha. Luego tenemos cebolla verde, la cebolla la podemos utilizar toda la cebolla verde porque la vamos a cortar muy fina y la vamos a saltear. Y tenemos esta hierba que hemos encontrado en una tienda hindú que es fenogreco. Además, esta hierba es buenísima para balancear las hormonas. Si encontráis esto es, vamos, una cosa maravillosa. Fenogreco y listo ya, yo ya no tengo nada más. Cuando lavamos las hierbas es mejor dejarlas en un paño, secarlas lo máximo posible para que no quede con esa aguita encima, porque una vez que lo pongamos dentro del pan, si está muy mojado no va a quedar muy bien, ok? No, 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 no. Oye, me ha salido mejor que a ti. Y esta bolita la voy a dejar en el mismo plato y voy a taparlo ahora con un trapito y lo vamos a dejar la masa descansar unos 20 minutitos o así, 20 minutos, 30 minutos o así. Mientras tanto, vamos a ir cortando muy finamente todas estas hierbas. Parecen muchas, pero es que va muy relleno y ya sabéis que cuando los verdes se cocinan se hace muy pequeña la cantidad. Ahora vamos a ir cortando, vamos a ir cortando, vamos a ir cortando, vamos a ir cortando. Recuerda que la cola, si utilizáis cola cola cola, esta cola cola, las partes, no las ponemos solo, arrancamos las hojitas rizadas. Estas partes duras las podemos utilizar en sopas, cremas, en otras cosas, las cocinaremos, se hierven y se utilizan para otras cosas. Y hay que cortar todo súper, súper finito. Esa es como la parte más difícil de este plato, porque ya habéis visto que el pan es muy fácil de hacer. Bueno, ya estamos, llevamos un buen rato cortando, vamos a mezclar todas las hierbas. Como veis, hemos cortado todo muy, muy, muy fino. Y voy a mezclar también la cebolla que tenemos aquí, ya está salteada, también la vamos a mezclar. Y vamos a hacer dos, porque no nos cabe en un bol. Esta comida es como más típica de primavera, ya que en primavera es cuanto más habían hierbas, no, diferentes plantas y hierbas, entonces se iban todos juntos, hombres y mujeres, a recoger las hierbas. Y luego ya se juntaban las mujeres y comenzaban a cortar y a preparar. Se hacía entre la familia, todos juntos o con amigos, con vecinos. Se juntaban y lo hacían, porque obviamente una sola persona para que corte todo esto, pues es complicado. Entonces, pues se hacían las cosas juntos, ¿no? O cosa que hoy en día hemos ido perdiendo, las tradiciones de hacer las cosas juntos, que a mí me encanta, porque así aprendemos, charlamos, nos divertimos y luego comemos rico. Ahora vamos a añadir un poquito, como os he dicho, más o menos, lo voy a hacer a ojo, pero más o menos dos cucharadas de aceite en cada una de las mezclas. Tampoco hace falta mucho, os recomiendo que si no lo hacéis todo, pues lo hagáis como en pequeñas tandas, así como partáis en dos y a ver si sale solo con esto, pues lo demás lo podéis utilizar para una ensalada. Ahora, nosotros vamos a hacer bastante, así que yo creo que nos va a dar. Vamos a ponerlo así como larguilucho, así como un churro, como un churrito. Hay que poner un poco de harina para que no se pegue y abrirlo finito, redondito. A ver qué pasa. Un poquito y aquí se le añade la pimienta y un poquitito de sal. Y se hace de una forma así como alargada. Se va pegando. Y en la parte final se le da una forma así como alargada. Y ahora se aprieta para que el aire salga y se quede como lo más plano posible. Bueno, esto es como una cadena. Vamos abriendo, vamos preparando. Yo voy haciéndolo en la sartén para que veáis como ha salido mi experimento, así sin gluten. Y para que veáis como salga. Con gluten. Con gluten. Suesus. Yo, no sé. Lo que hay. Lo que hayan. En facilidad. Y que hayan pues no, en condenante. Se está listo. ...the last time I expected of 5,000 pounds, ...the last time I expected, I expected of 5,000 pounds... ...no here, yo... ...no no in under those 200... ...the last time I told you... este es el experimento mío ha salido no ha salido igual pero ha salido muy rico yo lo he probado el otro y estaba muy rico y mirar calentito así con todas las hierbitas dentro y normalmente la tradicional se le pone un poco de mantequilla encima y se come así pero claro nosotros no vamos a usar mantequilla vamos a cortar toma y vas a probar a ver qué tal te ha salido yo este ya os digo que está buenísimo la col le da como ese toque crunchy o qué bonito esperemos que os haya gustado la receta que hemos preparado hoy como hemos dicho las recetas armeñas son elaboradas más elaboradas pero la verdad que están muy ricas si creéis que se queda un poco seco porque no le habéis puesto mucho aceite dentro pues también se le puede poner un poquito de aceite de oliva o se puede comer acompañando una sopa como acompañamiento está súper delicioso muchas gracias adiós muchas gracias